Después de haberte querido, después de tanto adorarte, Me pagaste con desprecios del corazón, me heriste en lo más profundo, Me hiciste el peor vagabundo, no me diste tus castigos en contra de mí, Hiciste lo que quisiste, llevaste hasta la ruina, el amor que como un niño yo tenía para ti, Ahora quieres que regrese y que me olvide del pasado, que dijiste a este burro, me le vuelvo yo a atrevar, Y yo te perdono que te fueras con el otro, y te perdono lo que me hiciste sufrir, Lo que me duele que te fueras con la feria, para haber comprado otro igual o peor que tú, ¿Y tú qué dijiste? ¡Aquí está tu burro cabeno chiquitita! Hiciste lo que quisiste, llevaste hasta la ruina, el amor que como un niño yo tenía para ti, Y ahora quieres que regrese y que me olvide del pasado, que dijiste a este burro, me le vuelvo yo a atrevar, Y yo te perdono que te fueras con el otro, y te perdono lo que me hiciste sufrir, Lo que me duele que te fueras con la feria, para haber comprado otra igual o peor que tú, Yo te perdono que te fueras con el otro, y te perdono lo que me hiciste sufrir, Lo que me duele que te fueras con la feria, para haber comprado otra igual o peor que tú, Para haber comprado otra igual o peor que tú, ¿Y tú te perdono que tú, Ya te perdono que te laisser por la feria, Y yo te perdono que tú, 해서 tomando otra igual o peor que tú, corona al que tú, Incéutamos, Mitámonos, Gracias por ver el video.